Con su timbre de voz característico ante una plaza repleta de seguidores, el maestro Cándido Fabré y su banda celebraron los 30 años de la popular agrupación que surgió el 29 de octubre de 1993 para quedarse en la preferencia de un público que trasciende fronteras y lo admira por la sonoridad de su música bailable. El rey del repentismo y la improvisación en Cuba cantó temas nuevos y los ya populares como el apagón, ¿Dónde está Fabré? Por favor papá, entre otros que lo convierten en un músico admirado por la singular forma de crear y mantenerse en estos 30 años en la preferencia del pueblo. Como parte de la celebración en Medialuna junto a sus fieles seguidores, recibió el reconocimiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular por simbolizar lo más autóctono de nuestra cultura durante tres décadas. Momento especial del homenaje fue la presentación de la condenita Sueños Martianos y artistas de la Casa de la Cultura que le cantaron e intercambiaron con Fabré, uno de los tres compositores más grabados en Cuba, junto a los ya desaparecidos Juan Formel y Adalberto Álvarez. Medialuna disfrutó hasta la madrugada de la banda en una celebración de pueblo como reconocimiento al sonero cubano Cándido Fabré. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Engrama.